Saludos a todos gente y bienvenidos de nuevo a este rinconcito donde repasamos las últimas noticias y lanzamientos en el sector de los MMOs, RPGs y también juegos online. Esta semana con bastante tela que cortar con la beta de Tarisland, la nueva expansión para Guild Wars 2 ya anunciada, tenemos también unas poquitas novedades sobre Hytale, un nuevo Tentem que ahora es free to play, repasamos también las últimas novedades de Ashes of Creation, y cuidado con el Baldur's Gate 3 que adelanta casi un mes su lanzamiento, lo nunca visto. Así que todo esto, pero también mucho más, es el Semanal MMO, episodio 331. Y arrancamos con Tarisland, que esta semana ha sido su beta cerrada, así entre comillas un poquito, porque en teoría te tenían que invitar para poder participar, pero la realidad ha sido que únicamente con que tuvieses el enlace a la descarga del cliente ya te podías registrar desde allí y lo que ha pasado es que incluso gente que podía tener invitación se ha quedado sin poder participar porque ya se le habían adelantado otra gente antes, y al final los servidores han tenido tanta afluencia que algunos han tenido que cerrar por exceso de población. Por lo demás, creo que este huevo asiático deja unas sensaciones un tanto agridulces, un tanto malas si esperabas que esto fuese pues la llegada de un nuevo wow, totalmente revolucionario, que viniese a pisotear las bases del sector, y algo más dulces si no esperabas gran cosa y te ha sorprendido lo que puede conseguir en un MMO para móviles. En resumen es un poco lo que nos tiene acostumbrados el mercado asiático, nada que no hayamos visto hasta ahora, pero en general pues bastante bien hecho y se siente bastante bien, sobre todo para ser eso, un MMO para móviles y free to play. No tenemos muchos de esos hoy en día y que estén lo suficientemente bien como para dedicarles unas cuantas horas, así que seguramente en su lanzamiento pues tendrá su público. Pero por lo demás el sector lleva muchos años estancado y seguimos esperando esos MMOs de nueva generación que empujen el sector un paso más allá y que nos demuestren lo que una nueva generación de IAS, de gráficos y de dispositivos pueden conseguir, no el mismo MMO que llevamos los últimos 15 años jugando. No sé vosotros si lo habéis probado, ¿qué os ha parecido? ¿Cuáles han sido vuestras sensaciones tras estos primeros días? Y uno de los que espera ser esos MMOs de nueva generación que vendrían un poquito a intentar revolucionar el sector sería Ashes of Creation, que esta semana pues nos ha dejado un pequeño vídeo enseñándonos cómo funcionan los freeholds. Esto de los freeholds es uno de los diversos sistemas de housing con los que cuenta el juego y digamos que es que tú pues compras un contrato y después puedes montar tu parcela de terreno en algún sitio libre que encuentres en el mapa. Evidentemente habrá muchos sitios donde no se pueden colocar freeholds de estos, en entradas de dungeons, en caminos específicos, en ciudades ya montadas, pero por lo demás dicen que tendremos cierta libertad a la hora de decidir dónde queremos montar nuestra parcelita de terreno y en ella pues podremos montar diferentes cosas, podremos utilizarla para cultivar diferentes alimentos, poner animales pues para conseguir leche, carne, lana, cuero, montar diferentes estaciones de artesanía que otros jugadores también puedan usar, o montar nuestra propia taberna donde podamos vender bebidas o cosas que puedan potenciar pues habilidades de recolección que vengan bien a los viajeros que pasen por esta zona. En fin dicen que tienen muchas ideas y que van a hacer pues un buen surtido de cosas que podamos colocar en estas parcelas y que como digo es únicamente uno de los tipos de housing con los que contará el juego, el resto son los apartamentos instanciados y luego las casas propiamente dichas dentro de la ciudad. Es la primera vez que vemos este sistema de parcelas desde que se anunció al principio del todo en el desarrollo del juego y aunque nos hubiera gustado ver pues cómo se colocaban las cosas, cómo se colocaban los edificios, las cosechas, animales y demás, pues al menos hemos podido ver que ya lo empiezan a tener un poquito más implementado dentro del juego y lo quieren o al menos parece que lo quieren tener listo para la próxima Alpha 2 que no será este año sino el que viene. Y esta semana Kill Wars 2 nos presentó la fecha de lanzamiento y los primeros detalles sobre su nueva expansión, Kill Wars 2 Secrets of Obscure. Esta actualización tiene previsto lanzarse este próximo 22 de agosto y ya están disponibles las diferentes opciones de precompra para esta expansión. Contará con el primer arco de la nueva y épica historia y vendrá con dos mapas nuevos, los cuales permitirán a los jugadores explorar los cielos con nuevas formas de adquirir la montura voladora y probar muchas nuevas funciones jugables. Incluidas dicen que muchas opciones en la forma de combatir y muchos personajes van a recibir nuevas armas con las que combatir, lo que cambiará mucho la acción del juego. Cada tres meses aproximadamente se lanzarán grandes actualizaciones que continuarán con la experiencia en nuevos capítulos de la historia y mapa y un mapa nuevo. Vendrán también con nuevas funciones y nuevos contenidos. La actualización la verdad que tiene una pinta muy chula y seguro que anima a muchos jugadores a volver al juego y darle buena caña. Aunque siempre me pregunto qué hubiera sido de Killward 2 sin esos cinco años que se tiraron sin sacar nuevas expansiones. Si hubieran seguido sacando contenido a este ritmo que llevan ahora. Y estos pasados días hemos tenido rollitos sobre Diablo 4. Hemos tenido varios temitas. Por un lado, parece que han estado sufriendo ataques de dos la semana anterior y sobre todo hubo unos días donde los servidores de Diablo iban y todo Battlenet en general funcionaban como el culo. A parte de poco a poco la solución se fue arreglando y ya iba mejor la cosa. Por otro lado, tenemos nuevo directo con los desarrolladores el próximo 6 de julio, en el que en teoría nos van a contar cuándo sale la nueva temporada y qué contenidos va a tener. Así que si tenéis pensado seguir jugando a Diablo, muy atentos al día 6. Y por otro lado, en los últimos días hemos tenido algo de polémica cuando los desarrolladores confirmaron que habría que crearse un nuevo personaje para jugar las temporadas y poder progresar en el pase de temporada. Algo que parece que no estaba 100% claro y que ha pillado por sorpresa a muchos jugadores. Por mi parte, no tengo que decir que haya sido algo que realmente me preocupase y pensando que ya iría a crearme un nuevo personaje para la nueva temporada no es algo que realmente hubiera pensado. Pero es verdad que podía haber gente que no quería empezar su nuevo personaje, no quería experimentar las mecánicas de la nueva temporada, pero aún así quisiesen progresar en el pase de batalla y esa gente no lo va a poder hacer. Y hemos vuelto al gran debate de si temporada sí o temporadas no, o si es mejor guardar el progreso, empezar frescos en cada temporada. Ahora mismo los personajes que se jueguen en el reino eterno, donde estarán siempre, pero si al principio de cada temporada queremos disfrutar de las cosas nuevas que traiga esa season y al parecer también del pase de batalla, ahora sabemos que tendremos que empezar un personaje nuevo. Entiendo que habrá mucha gente nueva en los action RPGs que este estilo de progreso les pide nuevas, aunque los más veteranos pues seguramente ya lo tendrían como algo asumido por mi parte, no veo como algo bueno ni algo malo, simplemente este tipo de juegos están diseñados para ser así y te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Lo cierto es que como todo en este mundo pues seguramente no es perfecto, pero aún así pues tiene elementos a favor y elementos en contra, como por ejemplo pues la idea de no quedarte rezagados si todos empiezan desde cero al comienzo de cada temporada y no tienes tanto esa sensación que pasa en muchos MMORPGs de ya llego tarde y la gente lo tendrá todo y ahora me va a ser imposible ponerme al día. Y que los comienzos siempre son de los mejores momentos de este tipo de juegos online. Fíjate que hasta muchos MMORPGs veteranos que siempre fueron de la punta de lanza del sistema de progresión persistente donde tu progreso se guardaba años y años, también se dieron cuenta de que uno de los mejores momentos pues eran estos inicios y hemos visto que la forma de atraer a muchos jugadores a viejos MMORPGs ha sido pues crear servidores desde cero, crear servidores classic y momentos donde todo el mundo volviese a empezar fresco. De todas formas aún no está 100% claro todo lo que guardaremos en cada temporada de una a otra. Ya sabemos que la misión principal no la tendremos que volver a completar si ya la hemos completado una vez, pero ahora parece que los devs han decidido que el mapa también pueda estar descubierto sin niebla de guerra. Eso sí, de momento el tema de las temporadas no lo van a quitar, pero si se hacen bien y entretenido y se crea una experiencia suficientemente fresca como dije antes no tiene por qué ser algo malo. El día 6 veremos lo que nos tienen preparados y si ver esto de las temporadas con esperanza. Y uno que ha llamado la atención bastante esta semana ha sido la presentación oficial de Project Loki, un nuevo juego PvP competitivo desarrollado por antiguos miembros del equipo de Riot, Blizzard y EA. Como ellos mismos lo califican es una especie de cruce entre League of Legends por aquello de los diferentes héroes con diferentes habilidades que subirse y diferentes objetos, con Apex Legends por aquello de ser una especie de shooter frenético Battle Royale con un círculo que se va cerrando y es más por aquello de lanzarse por el aire, tirar a la gente fuera del mapa, los mapas así como muy abiertos y demás. Han tenido un playtest recientemente pero en su web os podéis apuntar para participar en los siguientes. La verdad que se ve bastante frenético, no pinta nada mal para la etapa temprana en la que debe de estar su desarrollo que aún no tiene ni nombre oficial y desde luego que le seguiremos por aquí la pista. Pero uno que se ha lanzado ya y está recibiendo bastante buenas reviews es Harry Potter la magia emerge. Este es un MMO free to play para dispositivos móviles que se puede descargar ya desde las stores de iOS y de Android y que es una mezcla así de open world con un combate como de cartas, rollito también mezcla con Clash Royale y cosas así. Está ambientado solo unos pocos años después de los eventos sucedidos en las películas y los libros de Harry Potter como Hagrid o la directora Macona Hall. Visualmente sin ser nada revolucionario el estilo artístico así dibujado y demás está también bastante bonito así que bueno si tenéis algo ahí o tenéis un huequito en vuestro móvil ahí podéis descartaroslo. Y lo que sí que nos ha pillado por total sorpresa ha sido esta semana el anuncio del Arian Games que adelantaban el lanzamiento de Baldur's Gate 3 nada menos que casi cuatro semanas. Se lanzaba el 31 de agosto y ahora se lanza el 3 de agosto para PC. Eso sí, por desgracia los jugadores de PlayStation 5 tendrán que esperar un poquito más y se lanza en Play 5 el 6 de septiembre. Los desarrolladores también han querido compartir unos pocos números de este RPG que es que son de infarto. Un guión con más de dos millones de palabras. El triple que todos los libros del Señor de los Anillos. Más de 170 horas de cinemáticas con 7 protagonistas jugables que nos pueden acompañar, 11 razas y 31 subrazas entre las que elegir con nada menos que 12 clases y 46 subclases con 600 hechizos y acciones entre todas. No me extraña que digan que es su proyecto más grande y ambicioso hasta la fecha. Es que no tiene ni punto de comparación. Sus anteriores juegos ya eran buenos y este únicamente con que hayan mantenido aquella esencia añadida a esta magnitud de cantidad de cosas, horas y trabajo que le han metido al juego es increíble. Si os gustan los RPGs tácticos por turnos con un montón de personajes, un montonazo, ya habéis visto, de horas de diálogos, de textos y demás, esto es increíble. Y por desgracia unos vienen y otros se van. Y este próximo 27 de septiembre nos dirá adiós The Cycle Frontier. Este shooter PVP-VE que se lanzó hace algunos meses y que bueno pues tuvo una primera recepción bastante interesante aunque luego se fue desinflando y los desarrolladores no han conseguido a recapturar el interés del público por lo que el juego pues se ha vuelto pues deficitario y no pueden mantener su desarrollo adelante. Así que el 27 de septiembre este juego cerrará sus servidores y nos dirá adiós. Y otro que nos ha dejado ver un nuevo tráiler bastante interesante ha sido Pioneer, un MMO shooter en primera persona, así con una ambientación todo muy rollito Tarkov, muy rollito Stalker. Nos cuenta también algunos datos del juego, nos dicen que han contratado a más de 60 actores profesionales que han puesto voz a 180 personajes dentro del juego, que tendremos diversas zonas de mundo abierto para explorar, algunas de ellas alcanzando más de 10 kilómetros cuadrados, que quieren llenar estas zonas de eventos y de actividades que sean interesantes de realizar, que tendremos tanto zonas orientadas al PvE como zonas orientadas al PvP, que ya han completado lo que son al menos cinco asentamientos, cinco de las ciudades grandes, pues que supongo que servirán como hub de interacción social, para coger misiones, para craftear, para conseguir allí eventos, y que están preparando y diseñando el juego también para que hasta los jugadores en solitario o en cooperativo puedan disfrutar de la historia y de todo lo que ofrece el juego. Parece que han activado un poquito lo que es así la campaña de marketing y supongo que poco a poco iremos viendo de aquí en adelante más detalles y más datos sobre de qué va este Pioneer MMO FPS. Y el equipo de Hytale ya sabéis esta esperadísima aventura muy inspirada en Minecraft y que llevamos siguiendo ya una buena friolera de años, súper interesante, los compró Riot y desde entonces pues el estudio ha crecido un montón, siguen trabajando en el juego, cambiaron el motor gráfico y ahora casi un año después desde su última gran actualización o su último gran post de noticias, nos vuelven a dar un poquito un anticipo de cómo va el juego. Pero vamos, que en resumen dicen que el equipo ha crecido, que siguen trabajando muy bien en el juego, que en estos últimos meses han realizado grandes avances, pero vamos, que de fechas de lanzamiento, de betas, de todas esas cosas que seguramente queréis saber, nada de nada. Así que vamos, es más un post de esos de decir hoy el proyecto sigue vivo, seguimos aquí, seguimos trabajando muy bien, esto sigue adelante a tope, pero vamos, que de momento nada de nada. Y uno que ya está disponible de forma gratuita desde Steam es Tenten Showdown. Seguramente muchos os acordaréis de Tenten, es este MMO de colección de criaturas con una clarísima inspiración en el rollito Pokémon y así. El juego tuvo una muy buena recepción, sobre todo al principio, la verdad que estaba bastante chulo, desde entonces le han metido numerosas actualizaciones, mucho contenido, aunque es verdad que no han terminado de conseguir recapturar ese subidón o esa emoción del principio cuando se lanzó. Pero bueno, ahora lanzan este Showdown, que es la versión gratuita, independiente del juego principal y que está centrada únicamente en las batallas de PvP. Así que básicamente es hacernos equipos de Pokémon y enfrentarlos a los de otros jugadores. El juego está gratis, tiene opiniones muy positivas y si os mola el rollito, pues bien podríais darle un vistazo. Y os recuerdo que también hasta el día 13 están ya disponibles las rebajas de verano de Steam. Ya sabéis, siempre es buen momento para hacerse con alguna rebajita más que curiosa. Mis recomendaciones irían desde clásicos del canal, como Remnant o Deep Rock Galactic, el shooter Robelight Gunfire Reborn, o el Dragon Ball Z, que está muy rebajado, o la sensación del momento que parece el dive de Diver, un juego de Nexon que no parece ni de ellos, por el día un intrépido buzo cazando todo tipo de criaturas, y por la noche es chef de sushi. O siempre es buen momento para hacerse con un teso por 5 euretes en su edición básica, con increíble cantidad de contenido, desde hace poco está en español, ahora acaban de sacar la última gran expansión, o un Valheim por 11 euros también tirado de precio. En fin, dejadme un comentario con cuáles serían vuestras recomendaciones y cuáles recomendáis a la gente que se tiene que comprar sí o sí. Y sin más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, entretenido, hayáis encontrado algún jueguillo al que seguirle a pista, como siempre ya sabéis que tenéis todas estas y muchas más noticias en nuestra página web y en nuestras redes sociales, donde siempre intentamos seguir al día la actualidad paso a paso. Si os ha gustado, por favor, dadle like, compartidos, suscribíos al canal, ya sabéis que con cualquier cosita ayudáis. Y por lo demás, cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos, que espero sí, de verdad, sean muy prontito. Sin más, chavales, cuidaos muchísimo, ya sabéis, un saludazo desde aquí tremendo, y nos vemos. ¡Gracias!